¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Simonuca con Mosca. En esta oportunidad les voy a hablar sobre líderes del foro y en uno de los comentarios que me hicieron uno de los reviews me pidieron que hablara sobre los líderes torsionados y voy a aprovechar de hablar de líderes en general y tocar el tema de los líderes torsionados. Bueno, ¿para qué sirve un líder? Los líderes sirven para proveer una transición casi invisible desde la línea a la mosca, conectando la gruesa y colorida línea que todos conocemos, algunas son más gruesas que otras dependiendo de la numeración, con la mosca usando un material que no las asusta. Obviamente las líneas son gruesas, de colores y lo que queremos hacer es que la mosca o la presentación del insecto que llega a la trucha esté conectada a algo invisible y esa es la idea del líder. También sirve para completar la transición de energía. Recuerden que cuando lo hacemos, pescamos con mosca, el lanzamiento de la mosca se hace a través de la energía que generamos con la línea, porque es la línea la que lanzamos. Entonces esto permite que el conjunto quede completamente estirado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hago el lanzamiento, el líder lo que tiene que permitir es que esa energía se transmita, el líder termine estirado para finalmente posarse en el agua con la mosca. Para transmitir adecuadamente la energía, el líder obviamente parte grueso, en su parte en donde se conecta la línea y termina delgado. Hay líderes comerciales como los que tengo aquí, hay de distintas marcas, SintiFlex Anglers, Cortland, Blue Sky, etc. Y están clasificados por X, si se fijan aquí este es un 5X. Y la X tiene que ver con el diámetro final o la punta más delgada del líder. Hay líderes desde 003X hasta 8X. ¿Cómo funciona el tema de las X? Aprovechando que estamos acá. 0X son 0,011 pulgadas de diámetro. Por lo tanto, un 1X lo que uno hace es restarle. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 0X es 0,011 pulgadas, el 1X es 0,010. Y así hacia abajo. La numeración acá es 0,1X se le suma. ¿Qué quiere decir esto? Que al 0X, que son 0,011 pulgadas, y yo tengo un líder 0,1X, entonces hay que sumarle 1, por lo tanto, sería el diámetro final de la punta a donde se conecta la mosca, 0,012. Y vienen en distintos largos desde los 15 pies hasta los 6 pies. Entonces, ¿qué tipo de líderes existen? Existen líderes comerciales que son los más comúnmente utilizados. Más o menos el 90% de las ventas son del tipo de líder sin nudo, que son construidos por extrusión. Es decir, es una máquina que hace que desde la parte más gruesa del líder hasta la parte más delgada, hay una transición continua, además, que va graduando desde la parte que se conecta a la línea, que es la más gruesa, a la parte delgada. Tiene un precio aproximado en el extranjero de 5 dólares. Usualmente en Chile le valen alrededor de 5.000 pesos. Al no tener nudos, tiene ventajas. En los pasadores no se me tranca el líder, o en la vegetación del río tampoco. Bueno, hay líderes de monofilamento o nylon, y hay líderes de fluorocarbono. Y otra de las ventajas es que funcionan bien al alzarse, siempre y cuando, cuando lijamos el largo, tiene que ser uno adecuado para que funcione bien. Como les comentaba, hay de nylon o monofilamento. Una de las ventajas del nylon o monofilamento, además, es que tiene una gravedad específica de 1,1, siendo la del agua 1,0. Por lo tanto, generalmente flotan bien. A diferencia del fluorocarbono, que tiene una gravedad específica de 1,75, por lo que usualmente se hunde si es que no aplicamos algún flotante al líder. Después, existen tanto marcas comerciales, pero usualmente se los hace cada persona. Líderes, yo aquí no tengo para mostrarles, pero líderes que se fabrican. ¿Cómo se fabrican? Hay fórmulas en la red, ustedes pueden buscar fórmulas de líder, etc. Y lo que uno hace es, con distintas dimensiones de monofilamento, fluorocarbono, uno mismo se construye el líder. Por ejemplo, la parte más gruesa, uno ocupa 0x, después se compra, no sé, un 2x, lo anuda, idealmente con un nudo de barril, y así sucesivamente hasta que genera el largo del líder, preocupándose de tener esta transición de más grueso a más delgado. La desventaja es que, claro, a algunas personas les puede molestar que los nudos se tranquen en las anillas de la caña, o en la puntera, o en la vegetación, pero hay muchas personas que son más exquisitas, entre comillas, en la generación o preparación de sus líderes y les gusta hacerlos ellos. ¿Por qué? Porque variando las diferentes espesores de monofilamento, fluorocarbono, se van logrando distintas acciones, al igual que el taper de una línea. Son más versátiles. Al principio, es más caro. ¿Por qué? Porque tengo que comprarme varias bobinas de 100 yardas, o como vengan construidas, con las distintas dimensiones de cada segmento. Claro, después de que uno hace esa inversión inicial, uno se puede hacer líderes per secula seculorum, o hasta que se te acabe alguna de las bobinas, pero finalmente termina siendo mucho más barato. Después, tenemos los líderes que son torsionados o full lead leaders, que se construyen con aproximadamente 90 pies de monofilamento. También se construyen en fluorocarbono. Y esos 90 pies de monofilamento terminan transformándose en un líder de casi 6 pies. Ahora bien, la ventaja sobre el resto de los líderes es que, primero, tienen muy poca memoria, yo diría nula. Yo personalmente ocupo líderes torsionados. Transmiten mejor la energía. Tercero, permiten utilizar tippets más largos, incluso hasta tippets de 5 pies. Hay algunos trucos que les voy a comentar más adelante. Voy a pasar ahora a los líderes que son hechos, son tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Que por dentro son huecos y van tejidos de forma tubular. Son muy similares, por no decir casi iguales, a la acción de un líder extorsionado. Pero, la desventaja que yo le veo a los líderes tejidos, o braided en inglés, que son... que al ser tubulares, muchas veces almacenan agua al interior. Por lo tanto, cuando uno lanza, al momento del lanzamiento final, de repente en el aire, saltan gotitas de agua que caen en el río, lago, laguna, donde estén pescando. Y puede asustar a los peces, a veces, o a veces incómodos. La ventaja de ambos, tanto del líder extorsionado como el tejido, es que la aplicación de una pasta flotante, usualmente la que usamos para nuestras moscas secas, queda mejor atrapada. Y no hay que reaplicar tanto como en los otros tipos de líderes. Otra de las ventajas de los líderes extorsionados o trenzados, es la delicadeza con que cae en el agua, la transmisión, la mejor transmisión de la energía, y que, bueno, lo que les comentaba al principio, que uno puede poner el típet más largo. Si incluso uno toma un típet, perdón, un líder extorsionado o tejido, y lo trata de lanzar con solamente la mano, o la puntera de la caña, tiene una acción muy similar a la línea. Entonces, es como una extensión natural de la línea diferencia de líderes un poco más rígidos. Ahora les voy a comentar algunos trucos que yo utilizo y que les pueden servir a ustedes para manejarse o entender mejor este tipo de implementos. El primero es que usualmente en un líder de monofilamento amarrar típet de fluorocarbono genera problemas. Por lo menos a mí me genera problemas, a lo mejor era un tema mío con los nudos, porque usualmente cuando se anuda un líder de monofilamento con típet de fluorocarbono, se termina cortando en el nudo. Ahora, hay una ventaja, o un truco que uno puede usar, que les voy a mostrar, es que venden unos anillos de acero que nos afectan la flotabilidad del líder porque son muy pequeños y hay de distintos diámetros, incluso hay algunos que son ovalados. En este caso estos son de 2 milímetros, yo tengo de 2 milímetros, de 1,5 y obviamente el tamaño o el milímetro del anillo va a depender del típet que voy a usar. Pero volviendo a los anillos, entonces lo que uno puede hacer para evitar los problemas de nudos y de corte, es que en la punta del líder de monofilamento se anuda uno de estos anillos y el típet uno lo anuda al anillo. Las dos ventajas que genera este anillo es, una, que no tengo problemas de corte en el nudo y dos, que a medida que me voy a ir consumiendo el típet, finalmente llego al anillo y lo cambio, por lo tanto el líder me dura más y tengo un control exacto en donde cortar para no seguir subiendo en diámetro a medida que me voy comiendo el líder, que es una de las ventajas de los líderes torsionados, que uno sabe donde termina y por lo tanto la duración de uno de estos líderes es mucho mayor que la de uno de monofilamento, flurocarbono, sin nudo o con nudos. Ese es un truco, entonces, por ejemplo, la marca que utilizo yo es Blue Sky, me gustan bastante, vienen en distintos tamaños, si se fijan bien, y para distintas numeraciones, aquí tengo para cañas 3 a 5, y esas numeraciones dependen del grosor del, finalmente, de la parte que va a la línea y de la parte que va hacia el típet, también, para mostrarles que aquí tengo lo mismo, aquí incluso vienen unas instrucciones de que se recomienda agregar, si se fijan en los líderes torsionados se recomienda tener un pedazo de típet grueso al que ir anudándole el típet finalmente que uno usa, pero eso se puede evitar utilizando, como les comentaba, los anillos. Yo, por ejemplo, con los líderes torsionados puedo durar 3-4 temporadas sin tener que cambiarlo. La inversión inicial es mayor porque un líder torsionado vale alrededor de 12 dólares, un poquito más del doble que un líder normal, y el líder trenzado, tejido, vale aproximadamente lo mismo, como el doble de estos es un poco más barato que los torsionados, vale como 9 dólares lo pueden pillar. Hay marcas que lo hacen, conocidas como Airflow, hace líderes trenzados, hay distintas marcas de líderes torsionados, yo como les comentaba, hago uso Blue Sky, pero hay otras marcas y se hacen en monofilamento o en fluorocarbono. El fluorocarbono es ideal en el caso de los líderes para utilizar con streamer, nympha o wets. Yo lo que siempre uso es un líder torsionado en monofilamento, los típet que uso son todos de fluorocarbono. Otra de las cosas que comenté en los líderes estorcionados, es que el típet puede llegar a ser de hasta 4 pies, por ende a mi me acomodan y me gusta utilizarlos porque en situaciones de truchas muy selectivas o muy nerviosas con respecto al grueso del típet, cuando no pican y sé que tengo la mosca correcta, lo que hago es bajar una amaración de típet y alargarlo. Y dado que transmite muy bien la energía ese largo, piensen que esto es de 5,8 pies más 4 pies de típet, termino con 12 pies de líder. Ahora y para terminar, les voy a mostrar algunas variaciones de los tipos de líderes que les comenté. Si se fijan aquí, este tipo de líder, hay líderes que vienen con un indicador de pique incorporador líder, hay otros líderes que vienen con punta metálica, que son particularmente útiles cuando uno pesca especies en que los dientes, una pasadita y te cortan la punta del típet. Bueno, en este caso estos líderes uno no los puede estirar, no les puede poner típet porque la punta es metálica. Pero hay distintas variaciones, como les comentaba, con indicador de pique, con metal, de fluorocarbono, más cortos, más largos. Finalmente, todo este tema de la pesca con mosca es lo que uno va aprendiendo y lo que le sirve y acomoda a uno. Yo no estoy recomendando que usen una u otra cosa. Yo lo que estoy contando es cómo uso yo el líder, el que me gusta a mí y el que me ha dado mejores resultados para la forma en que yo pesco y las técnicas que yo uso. Obviamente, a ustedes, para cada uno de ustedes, esto puede ser diferente, puede variar. Lo bonito de la pesca con moscas es que uno puede ir experimentando. Pueden comprarse un líder estacionado y probar y si les gusta, genial. Y si no les gusta, pueden seguir utilizando sus propios líderes normales o también pueden entusiasmarse y empezar a hacer sus propios líderes anudándolos. En este caso, no hay recetas concretas que no se dejen llevar por lo que dicen las grandes marcas o las personas que son pagadas por las grandes marcas por usar sus productos, sino que, en el caso de los líderes, al ser baratos, pueden probar y finalmente determinar qué es lo que más le acomoda a ustedes y se adapta mejor a su forma de pesca, a su forma de lanzamiento. Hay gente que no les gusta los líderes torsionados porque, a pesar de que no son huecos como los líderes trenzados y, de todas formas, de repente, igual dejan caer sus botitas de agua cuando uno está lanzando. Finalmente, va a depender de cada uno de ustedes. Yo espero que les haya gustado este review, espero haber contestado alguna de las dudas que tuvo la persona que me pidió que hiciera un review de líderes torsionados. Si les queda alguna duda particular y quieren que ahonden un tema, obviamente, déjenme en los comentarios. Yo voy a hacer el esfuerzo para poder publicarlo a la brevedad posible. Normalmente, no lo publico al tiro porque ya tengo unos tres o cuatro videos hechos y, como voy generando dos a la semana, los voy tirando para la cola. En este caso, tenía otros guardados, pero como me comprometí a hacerlo a finales de septiembre, los voy a subir ahora. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima revisión, truco o consejo.